Muy agradecidas realmente a Misiones Online porque bueno, somos una empresa realmente de muchos años, de mucha trayectoria seguimos apostando a la provincia, al país y al mundo con nuestro producto con un producto madre de la provincia Aprovecho para también felicitar a Misiones Online en estos 24 años a su trabajo en equipo, a Marcelo y a Rosana que realmente también con mucha vocación, mucho compromiso llevan adelante este medio de comunicación que fue el primero en la provincia de hacer una comunicación totalmente virtual fuera del papel Aprendo un poquito a lo que es la realidad del día a día de la empresa no es fácil mantenernos los empleos pero sobre todo, mucho menos, tampoco potenciarlos tampoco el día a día de la empresa así que supongo también es un reconocimiento importante el esfuerzo que hacen todos los días Totalmente, la verdad que nosotros, bueno agradecidos siempre también a todo nuestro equipo a toda nuestra gente porque siempre decimos que el trabajo en equipo es superador siempre lo decimos puertas adentro también a nuestros colaboradores somos eslabones de una misma cadena y cada uno en el lugar que le toca desempeñarse y desarrollar pone lo mejor de sí y yo siempre le digo a nuestra gente piensen que detrás de cada paquete Amanda están las caras de todos ustedes y eso tiene un valor incalculable ¿Cuántos empleados, un estimado de cuántos empleados tiene hoy la empresa? Un aproximado de 550 empleados desde el sector primario, secaderos propios, industria y administración Bueno, la actividad yerbatera si se quiere una de las actividades más importantes de la provincia hoy ¿Cómo es sostener a esta actividad en un contexto económico que a veces ayuda, a veces no pero constantemente está cambiando? Sí, es como lo decís la verdad es que, bueno también como lo comentaron hoy los economistas que nos dieron una pequeña charla estamos pasando por momentos difíciles como todos es un momento de retracción importante del mercado el consumidor tiene muy, digamos muy lastimado su bolsillo los salarios no acompañaron la alta inflación y nosotros también lo sentimos pero también convencidos que dándonos la mano entre todos vamos a seguir adelante ya hemos pasado por otras crisis Bueno, y justamente un poco ya lo adelantaste con esta pregunta pero hablábamos al principio cuando recién hubo este cambio de gobierno tuvimos también una entrevista y me decías, bueno, incertidumbre ¿Esta incertidumbre continúa? ¿Hoy hay un panorama más ligero, más diferente? Sí, a ver todavía creo que a nivel a nivel político no hay incertidumbre yo creo que el gobierno tiene muy claro cuál es el camino y lo está llevando adelante o sea, su plan económico lo está llevando adelante como también lo dijeron los economistas obviamente hay un golpe muy fuerte para toda la sociedad que también ya estaba previsto en el discurso del actual presidente hay un poco, sí, de incertidumbre de qué va a pasar también lo hablaban hoy los economistas acá adentro ¿no es cierto? ¿cuánto podemos aguantar? ¿o cuánto podemos sostener esta retracción económica? la verdad es que eso sí es una incertidumbre lo que sí sabemos es que nos tenemos vuelto vuelvo a decir lo mismo entre todos apoyarnos desde puertas adentro con nuestros empleados hablando con proveedores de todo tipo desde envases, servicios, transporte y todos estamos pasando momentos difíciles pero a ver creo que hay países que la están pasando o han pasado a lo largo de su historia mucho peor que nosotros porque han pasado crisis económicas financieras pero también crisis humanitarias muy fuertes nosotros gracias a Dios vivimos en un país donde tenemos maravillas de la naturaleza hay gente que desde sala está pasando muy mal que ha quedado sin trabajo que realmente no llega a fin de mes pero vuelvo a decirte creo que somos un país bendecido y que entre todos tenemos que darnos la mano para salir adelante